¿Tienes el dinero? Sí, lo tengo Ahora quiero que tires el móvil y vayas a la calle Los Serrán número 12 Tienes cuatro minutos Tienes cuatro minutos Espero que no hayas llamado a nadie Estoy haciendo lo que usted me pide Bien, pues sigue haciéndolo Vete a la calle Francia número 14 Tienes tres minutos Tienes cuatro minutos Tienes cuatro minutos Tu mujer ha muerto Si quieres puedes poner tu excusa en su lápida ¿Sabes por qué no la has conseguido? No estás en forma Seguro que vives una vida sedentaria ¿Pero qué está diciendo? ¿Dónde está mi mujer? ¿Tu mujer? No tengo ni idea Estará en su casa Lo realmente importante es que usted necesita ponerse en forma Y por eso quiero hablar de la oferta que durante solo este mes Ha sacado el gimnasio limpio Si se da de alta Obtendrá un increíble descuento del 10% durante los seis primeros meses Piénselo bien Porque yo creo que lo necesita Ahora si no le importa Va a saltar una grabación para que valore mi atención Que tenga un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!